Urbanidad, que bueno que pusieron eso pa' enseñarte la calidad Tú sabes lo que te pasa, urbanidad, bienvenido pa' mi plaza Yo tengo un flow y no se embuste, espero que esta rima a todos les guste Tú no eres urbano, my brother, tú tienes el rap que se parece de Urban Rooster Yo no soy de Urban Rooster, soy de Eddie Rooster Y lo hago pa' que te asustes Madafaka es más, es mejor que tú busques, porque rimando contra mí solo eres bullshit No me hables de Eddie Rooster en la tarima, pendejo yo y este güey empezamos la liga Ey, que tiene más de Urbano, que ya es el pionero a lo que tú has llegado Yo lo hago y bien rico, que le hablas de Urbano al que trae los tenis nuevecito Qué lindo, tú nada has pisado, yo sí estoy pisando, pero tu puto cráneo Ya, cállase que con esta te mato, porque yo rapeo en la ciudad urbano Hermano, ey, me los compro, porque el trabajo me ha costado Ya, pero te mueres, te cuesta trabajo porque quieres Ey, pero contra mí, morir prefieres El Urbano usa rojo, porque si no te pierdes Ey, tu hermano, por arriba del lápiz Yo te gano, yo voy arriba del ranking Hermano, soy tan urbano Más urbanos que una calle de los yankees Llevo, 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 pato, pato, pato